Gloria Trevi es sin duda alguna una de las artistas mexicanas más famosas y emblemáticas de todos los tiempos y no solo por su belleza o talento, sino por los múltiples escandalos a los que se ha enfrentado a lo largo de su vida, sobre todo cuando se le acusó de ser cómplice de Sergio Andrade, quien fue su pareja y manager, para atraer a jovencitas y explotarlas. Tras casi cinco años de encierro en la cárcel, Gloria Trevi regresó al mundo de los espectáculos y siguió luchando por su vida y su carrera. Aunque fue un camino difícil, Gloria consiguió regresar a los escenarios y hasta la fecha sigue abarrotando los lugares en los que se presenta, pues la mayoría de sus fanáticos la siguió apoyando hasta en los momentos más difíciles y ahora que volvió a la escena continúan haciéndolo. A pesar de que la Trevi ya es una señora, sigue conservando esa belleza espectacular que la caracterizó hace más de dos décadas y que mostró en varias ocasiones durante su juventud. Aquí te dejamos algunas de las fotografías más candentes de Gloria Trevi que muchos usuarios de las redes sociales recordaron. No hay duda de que Gloria Trevi fue y es una hermosa mujer aunque esté a punto de cumplir 50 años, demostrando una vez más que la edad es solo un número y no es sinónimo de descuido. ¿Qué opinas de estas fotos de la Trevi? Con información de 1-1 on Jalisco e Instagram de Gloria Trevi y fotografías de 1-1 on Jalisco anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.